Sofía Castro es la primogénita hija de la primera dama y del productor de Televisa José Alberto, mejor conocido como el Güero Castro, con quien Angélica Rivera estuvo casada antes del todavía presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. En esta ocasión, Sofía Castro compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en donde luce un sensual bikini a la orilla del mar. ¿Cuánto te voy a extrañar concha de caracol? Sí, la hija de Angélica Rivera podría haber hecho referencia a que extraña los lujos que tenía en los pinos, pues como recordaremos, Enrique Peña Nieto y la primera dama abandonarán sus cargos el próximo 1º de diciembre, cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tome oficialmente su posición. Usuarios de las redes sociales aseguraron que extrañará los lujos y el dinero que disfrutaba del pueblo cuando su mamá estaba en los pinos, sin embargo, solo son suposiciones por parte de los mismos. Otros de sus admiradores dijeron que ella solo se refería al mar y que lo iba a extrañar después de pasar unos días vacacionando. Desde que Angélica Rivera llegó a la presidencia de la mano de Enrique Peña Nieto, su vida se convirtió en el pan de cada día de la prensa que esperaba con ansias cualquier movimiento, y eso provocó que sus hijas, tanto de Peña Nieto como de Angélica Rivera, también yo estuvieran. ¿Qué opinas, con información del Instagram de Sofía Castro anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.